¡Suscríbete al canal! 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 y uno a China, ¿verdad? Por supuesto, por supuesto. Bueno, estamos y compañeros, también queremos un sonido muy especial. Hoy para Lupita, ¿verdad? Que nos está acompañando. Así es que, bueno, estamos y compañeros, dejamos buenas noches mi compadre. Sonido de niños, a por ahí. En Camina, Juan y Richie. Vamos a oírlos, pero muy buenas noches. Esta noche la empresa comando con el sonido en niños son guay. Hoy nada más y nada menos que la empresa de mi compadre, sonido potencia latina. Hoy. Bueno, pues, amiguitos y caballeros, ya estamos todos listos. Vamos a mandar revitos saludos para todos y la banda que nos acompaña. Un saludo para el jefe sicario y sus gastos que andan allá, por suerte, a sus órdenes. Bienvenidos. Vamos a iniciar las vidas y caballeros con algo de la buena música. Así que, por cierto, pues que tenemos el bramado para todos y con ustedes. Hoy la empresa de Camaro con el niño samurái. Vamos a poner el sabor, el sabor, el sabor, de amiguitos y caballeros, algo de la buena música. Así que, por cierto, que tenemos hoy lo amado por ustedes aquí. Iniciamos buenas noches. Escúchalo. Vamos a poner el sabor, el sabor, el sabor, de amiguitos y caballeros, que nos dice la cumbia. La cumbia buenota. Venga, mi sabor. Niño samurái. Vamos iniciando labores. Un saludo para Rosita, hoy para Mari del Gallito y mi compadre sonido para el cuarrio. ¡Ándale! Iniciamos. Un saludo para el niño samurái. Barrio de Silvia López. ¡Ándale, que sabroso! Iniciamos para ustedes. Niño samurái. De lado a lado, esquina, esquina, esquina. Esta noche, tus hijados, los dopers. Ahí está de Mollita, la bella. ¡Muyo, panza, en tu cabina! ¡Muchas gracias! ¡Ándale! Vamos dirigiendo para mi compadre Sonido Gasparín. Sonido que no es banda. Para la gente huida, se nos distingue al barrio. Ya llegó el gato, salseo. Todas las pugis. Para la gente huida, se nos distingue a la escala. Hoy para el perón de San Felipe. Ahí está para el Xochitl. En la boleta de la Loma. Hoy la bella presidia. ¡Venga! Un saludo para Charito de Marte de Duquía. ¡Ven que lo amo, chico! Hoy para Pecho, ¿dónde estás? Un saludo para Rosa Maestra. ¡Venga! Un saludo para Tía Sara y la Rosy. Un saludo para el Pachuco. Hoy la gente huida de Cuernavaca, Morelos. Un saludo para Blanco Gico. Ahí está Vinch. ¡Ay, ay, ay! ¡Escúchalo! El Niño Saburái. Vamos a mandar un saludo para el Pachuco y Patti. ¡Venga, qué soloso! Vamos iniciando labores con ustedes hoy. Escucha la cumbia. Un saludo para el Changi. Atrás a Colombia de San Luis Potosí. Bienvenidos. Un saludo para toda la familia de Jiménez García. Ahí está para Ezeciberto Garcos. Fernando. El Melani. Ahí está para Daniela El Toño. De Santa Elena. Chimahuelca. Hoy y siempre. El Niño Saburái. Ahí está para Chucky Munra. Toda la banda de Annaldo. ¡Ándale! Música, sonido, bailar. Toda la gente huida de nuestra compañía. Y para Silvia López. ¡Venga! Toda la organización de LBC. Oye, tuliquita, la bella presentes hoy. ¡Ándale! Un saludo para el Feroz, que nos acompaña. Un churros de Lando y con quién. Y un samurái. Hoy para los pequeños y fin de Tolquita. ¡Ándale! ¡Escúchalo! ¡Escúchalo! Un saludo para mi esposa Socorro. Hoy que está en Tijuana. Ahí está para Chaparrita. Y a Mosón. ¡Bienvenidos! ¡Ándale! Un saludo para los Socorro de Borrego. Y en el cuerpo de Guajurote. De Santa Lucía. Ni, 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 Samurai. Todos los paisanos del 81. Desde Tula y Hidalgo. ¡Ándale, que sabroso! Vamos iniciando buenas noches. Los de la empresa Camaro Collin y Samurai. Un saludo para los Socorro de Borrego. ¡Oye! Ahí está para el Chico de la Loba. ¡Ándale! Un saludo para el Joto. El Padre del Ángel Esperanza. ¡Venga, qué sabor! ¡Vean, qué bonita cumbia! ¡Ándale! Decirlo que yo granizo. En la tierra de Siso. Hoy para la mejor pechona. Silvia. Esta es lo que se dio Siso. Otro lodo para todos los malditos gordos. Ese palazo y palacito. ¿Siempre con quién? El niño Samurai. ¡Vamos a bailar el sabroso en la cumbia! ¡Ándale! Voy para mi comoda el sonido para el cuarrior. Ahí está para el gallito de oro. Niño Samurai. ¡Báil el sabroso! Vamos a mandar saludo para Elena López. Un saludo para ella. Un saludo para Carla Greta. Para la gente que nos acompaña. ¡Bienvenidos! Vamos iniciando sabor buenas noches. El niño Samurai. Papel Aluminio. Papel de Sraza. Somos los sobres. Tete Muellita. Lo mejor raza. Ahí está Beltex, Perugo, Roche, Pes. Llegar a Milton. Tete Monkey. Hoy con el niño Samurai. Un saludo desde Virengán. Alaban. Ánimo, Silvia López. ¡Ándale! Un saludo para Kika de la Ribera. Hoy para el gordito del sabrosón. Un saludo para el marihuana de San Felipe. Un saludo para toda la banda. Y Smigit Leidalgo. ¡Ándale! Unido Colombia de Santa María, que se ve presente. Hoy es parte de la champapita del sabor. ¡Escúchalo! ¡Escúchalo! Un saludo para el pollo borego. Hoy para el roja que es bueno diciembre. ¿Y con quién? El niño Samurai. Ahí está para el Miki. Vamos a mandar saludos. Hoy para Andrés Ramírez desde... Un saludo para Pequeña Yannifer. Ahí está para la Roxy Crillin. Con la gente muy de Santillito Cuachayotla. ¡Venga, que sabor! Todos los licenciados de Latin Brothers. Este peor becario. Tolquita la Bella. Siempre con el niño Samurai. Muchas gracias. Un saludo para todos los seguidores. Hoy del Grupo de las Estrellas. ¡Ándale! Un saludo para la Mila. Ahí está el Concepillo. Hasta haciendo. Bueno, pues, amigos, sin Javier. Así que, por supuesto, estamos iniciando la flora ya en esta noche para Tocho en la banda que ya nos acompaña. Dice un saludo para la niña de Caria Greta que ya nos acompaña. Bienvenidos. Así que, pues, esto viene la presencia de mi compadre Potencia Latina. Ahí está. Y pues, listo ya. ¡Hola, chicos! ¡Sí nos vamos a asignar por supuesto! ¡Nos vemos! ¡Aplausos! ¡Ahora mismo el compadre! ¡Ahora mismo los hermanos Armandos! ¡Ahora mismo Potencia Latina! ¡Hola, amigos! ¡Ahora mismo les vamos a asignar por supuesto! ¡Hola, amigos! ¡Ahora mismo les vamos a anular por supuesto! ¡Y las Estrellas! ¡Verdad por supuesto! Bueno, chicos y compañeros, les vamos a presentar un tema nuevo, disco nuevo, por parte de mis hermanos Armón de Santiago Potencia Latina, hoy de Grupo Paso en la Tregua, ¿verdad? Así es que vamos a iniciar la bolsa hoy con el tema sabroso, el tema se llama, se titula Paso Menos Así. ¡Mira qué bonitos tambores! ¡Tambores! Toda la diversidad del monte, sonido Independencia, sonido La Sombra, sonido Flester, sonido Potencia Latina, sonido Chester, ¡mira qué sabor! ¡Mira qué sabor! ¡Rupe Paso en la Tregua! ¡La cumbia de los marcianos! ¡Mira qué sabor! ¡Sabor! ¡O toda la gente de Monterrey! ¡Locos! ¡Mira qué sabor! ¡O para sonido! ¡Sidney! ¡O todo para el corregor! ¡El vampiro! ¡El negro! ¡El chacharaz! ¡El puerco! ¡El ala es sabroso! ¡Y para todos los borrachos! ¡ADS! Ya venimos, ya llegamos Esta noche les venimos representando A toda la organización Niños inquietos A San José de Rincón, Tuluquita Que parte del niño inquieto Hoy para su padrino de la piel Haciendo el sonido O al pelo Mira que sabor Sonido de chapao De los chicos que hablan hoy Hoy para todas mis mandotas de A Milquín, La Puebla De Las Vegas de Bada Vimos todo Vimos todo Con el sabroso O la lluvia y el corazón No vengo a presumir Ni tampoco a llamar la atención Solo vengo a poder de corazón Venga que sabor Venga que sabor O para todos los sonidos de Aclisco Vimos todo O para la zona Venga que sabor O para todos los chocos Los saludo para el Lorenz El chucho El balazo El balacito Mira que sabor O para toda la organización Latin Brother La bombosa Vimos todo Hoy los sonidos de potencia latina Sonido de niño samurái Hoy las chaparritas del sabor Cien por ciento sonidera Vimos todo Vimos todo Venga que sabor Todo lo dirigido al bote Sonido de independencia Sonido de la sombra Sonido blaster Sonido potencia latina Sonido chester Venga que sabor La cumbia de los marcianos Grupazo la tregua Venga la Silvia López Y las estrellas Y el balacito de los marcianos Con temas sabrosos Arrumbando un paso Los hermanos Charmón Y el balacito de la sombra Sonido de la sombra Sonido de la sombra Así que por cierto Pues va dedicado a mi compadre Así que por suerte El grupo Ocio Latino Así que por cierto Pues vamos a complacer En su bonita rola Según el tema Dema de estreno Carga de niño samurái Así que por cierto Pues amigas y caballeros Vamos a apunar De la buena música Cumbia La cumbia De los estrenos De niño samurái Escúchalo Viene lo bueno Ni 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 niño samurái Vamos a apunar sabroso David de ese caballero De mi compadre El grupacio Ocio Latino Escúchalo Ni 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 Niño samurái Vamos a apunar sabroso Buen saludo Para China Rosa Oye Per Colorado Ándale Buen saludo Para el individuo Oye Vampiro Cenar El Perjo El Changueras El que están bien viejos Nunca me vayas Ándale Póngame en la de niños pobres de la calle Y ya lo que hacemos El niño samurái Alco de mi compadre Yolatino Escucha tu tema Controlo para toda la banda deliciosos Y Giovanni Tipo Venga Vamos a bailar Mira que sabores tenemos hoy Escúchalo No he sido llamar la atención Hoy tan solo con mi princesilla Dime quién es hoy Ándale Esa nenita López No, nena hermosa Ándale ¿Cómo estás Colorado de Sáenz Puebla? Escúchalo Ahí te va la chila hermosa Aquí en Debe Colorado Hasta Puebla Un saludo para el mayor Hoy aquí en Queens Un saludo para toda la chilita sonidera Hoy la puedes poner la de salsa La de tú eres mi sueño Hoy aquí en Debe Pueblita del Sur Hoy para Lluvia de Rosas Escúchalo Escúchalo Hoy para Producciones El Pari Hoy aquí en Debe Puebla del Sur Toda la creación de La Rosa Ándale El Niño Samurai Escucha tu tema Mi compadre Es un latino Un saludo para sonido Fras latino Filmaciones de Mazo Rosso Hasta Pensilvania Ándale Escucha qué bonita rola Para ustedes Mucho levanta Que nos acompañe Bienvenidos hoy El Niño Samurai Ahí está para el Chido Toda la gente de Villa de San Miguel Ahí está para Silvia Hoy para Potencia Bien Ándale Un saludo para el borrego Vampiro El Esnar Ahí está el Characas Huerpo Ese pollo El individuo Hasta Los Ángeles California Siempre con la voz de huevos Controles Ahí está para Los Niños Samurai Un saludo para Los Sonideros de Corazón Mira qué sabroso Ahí está para Los Niños Surragas Hoy del barrio De La Cruz Ese Mordaga Dale Es Patillas Es un caponel Siempre con el Niño Samurai Un saludo para San Antonio Al Copa Hola gente San Antonio Al Panoca Morelos Ahí estamos Lleando mucha comida Serán directas Allí al apoyo Ándale Un saludo para El París Bueno Toda la gente Del Scali Un saludo para Toda la Inicia Mejía Con unido Faso Unidor Con unido La libertad 100% Mejía De Corazón Vamos a bailar Saloso La Cumbia Un saludo Para todos Los compitas De La Bella Ahí está Parece Isla Ándale La famosísima La Shorty De parte Del Yo Ahí está Ese más Turberto Escúchalo Ahí mi compadre Soy latino Un saludo para Arracona Bendiciones Bueno pues Amigas Sin confiar Así que por supuesto Está ahí nada más Ateneramos Es un dos temas Que por supuesto Estaremos hoy programados Y ahí viene la presión De mi compadre Sonido Potencia Latina Ahí está Potencia Latina ¿Dónde está ya? Bueno Si que va a ser Fascinante por supuesto Queremos olvidar Un especial Obra en Lupita ¿Verdad? Para que no se cheque Así es que Bueno Si que va a ser Fascinante por supuesto Con el tiempo Nos consumen La música es bastante Vamos a empezar A bailar Sarroza Arrua el compadre Los hermanos Arrua el saludo Potencia Latina El tema se titula Mala Eres mala mujer Vete No te perdonaré Y me mira que es amor Y me voto eh Un saludo para el tona Hoy para la dana De San Vicente Chicholopas Y me voto eh Hoy para el homie de 31 Sonido Homies Boy Y me voto eh Hoy para la albenja El cali El burro junior Hoy para ayer Ángeles La gente de Xonacatepec Donde por tanto se Que voto eh Mira que es amor El tema se titula Mala mujer Mira que es amor Rancorra Puebla Saludos desde Culiacán Mira que es amor Que cosa Mala mujer Hoy la vida de los ojos bonitos Vemos hoy Eres muy mala mujer Que cosa Hablaste prometí Nunca se te vi sufrí Pero a ti no te importó Un saludo de la gorra Que no habla Saludos a los tres Hoy suplica mi perdón Que ya tiene el centro Vemos hoy Fuera ya de aquí Eres una mentira Mala mujer Vemos la lupita Mira que es amor Mira que es amor Vemos hoy Vamos a bailar Vamos a gozar Con potencia Mala mujer Sonido Homies Boy Siempre con quien Jujaste con mi amor Suplicando Perunción El lómino Vemos hoy Vemos hoy Vemos hoy Las estrellas de la cumbia Silvia López Hola buenas noches Llegó la estrella solidera La estrella solidera Apoyando a potencia latina Sonido 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 Silvia López Silvia Lupita Mira que es amor Reposo No está lloviendo Mi madre no está tronando El sonido Potencia latina Está tocando Este chombi El gato Pato El pato El rato Cacán Mira que es amor Vá damos los saludos Por favor Yo aquí La gente de La gente de Tulanchingo Indalgo Y también a Dani Pancho Pancho Remotor Mira que es amor Hoy Bebys Bebys Están La gente de Mayor El famoso Gilligan Remotor El saberlo en el Remis Mira Mira que es amor Pero para sonidos Niñas Saburé Y Mochal Hobby Hobby Dice Mochal 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 Es muy mala Es muy mala Mochal Otro de Mesejano Los inviernos Del Guadepé Otro de Chambacos El famoso Pigüero Chino El Hércules El Mursi Patuleco Voy a caer Toda la potencia Manilla La gente de San Bartolo San Bartolo Morelos El Pequeño Jón De Otro Saludos Niños A los Niños Corazón De Cristal 100% Son Lideros Departan La Chaparrita De Sabor Mochal Eres mala Mujer Mochal A Jimmy Churri Y A la Chimichanga Saludos Para El Paco Y Migno Hasta Poblita La Bella Niños Corazón De Cristal Hoy Me Dizajados Saludos Jóvenes Hoy Con La Lupita Rosa Mira Que sabor Vamos Lupita Yo Con El DJ Y Yo Con El De Gorra Cabrón Vamos A bailar Los Pagamundos 13 San Lenchito Salta Siempre Con El Sonido Potencial Latina Guardamos El tema Sabroso El tema Se llamó Mala Mujer Guardamos Y Cabrón Dejamos Manos Mujer Las manos De Sonido Niño Samurai En Controles Richie DJ Danny Bueno Pues También Se Cabe Que Vos Vos Vamos Iniciar Rapidamente Con Muy De Sabor Para To La Banda Que Nos A Si Así Que Por Suede Empezamos A Dedicar A Un Buenas De Las Cumbias Al Mi Comadre El Grupo De Los Yaquino Así Que Por Suede Nos Están Pasando Las 20 Rolas Las Cumbias Nuevas Así Que Empezamos A A Complacer Un Patocho La Banda Que Ya Nos Está Acompañando Un Saludo Para Samurai Muchas Gracias Vamos a poner el sabor Con esta Muita Rola Esta Muita Cumbia Alcá Mi Compadre El Grupo Los Yaquino Escúchalo Vamos a poner el sabor El sabor De Muita Que Nos Dice El Regreso De La Cumbia San Buenzana Escúchalo Vamos a poner el sabor De La Mano En La Rosita El Cándo La Molote Todas De La Colonia Presentes Escúchalo Uno Con Sabores Sonideros Hoy Para Mi Cumpadre Pedro Juárez De Cuarenta Sonido El Más Saboso Ándale Ándale Niño Samurai Vamos a mandar salud Para Hoy el Saiyají Guerrero De la Z Hoy desde El Bello De París Sello Sello Niño Samurai Buenas Noches Mucho En la Banda Es Nervi Hostistas Vos Que Ya Presentes Es El Chombie Ahí está Para Enchar Al Con Bien El Niño Samurai Ya Estamos Aquí La Pulga Vale De Silvio López Uno Ló Para Todos Los Sonideros Hoy desde Tonanita Está Lo de San Ander México Ándale Vamos a Habler Con Nino Samurai Escúchalo Escúchalo Hoy para Lupita La Sinurita Estrella Ándale Esos Esos Mami Minibibis Hoy La Guille De San Paulito De Montre La Scala Ya Presentes Un Solo Para Toda La Familia Mondragón Xochimil Ahí Te Aparece Versifiel De California Hoy Cuando Salí De Mi Casa Mi Mami Me Dijo Llévate Rosario Hoy Para Cuanto Ya Presente A Todo Mi Barrio Venga Para Los Chamacos NC Ahí Para Joby Trece Un Solo Palo De La Corra Música Sonidera Andale Bailemos Bailemos El Niño Samurai Un Salud Para Los Inolvidables Ya Nos Escucha Un Salud Desde Bocán Puebla Hoy Para La Maestra Connie Hoy De Sigo Sigo Apoyando La Música Sonidera Ya Llegó Ya Llegó Mi Padrino Nervios Andale 100% Niño Samurai Potencia Latina Aquí Siempre De La Mano Arriba Yep 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 Andale Ya Llegó La Raza Loca De Antico Presente Escúchalo Vamos A bailar Sabroso La Cumbia Un Saludo Para Javier González Reza Manía Andale Báilele Samurai Báilele Samurai Venga El Niño Samurai Mira Que Rica Cumbia Hobby 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 Venga Y Sabroso Siempre Contigo Muchas Gracias Hoy Para Los Tíos Miquio Con El Paco De San Miqui Otro Para El Saludo Del Alto Sonaka Toda La Treza De San Ramón Ya Presentes Hoy Saludos Desde Nueva York Venga 100% Sonideros De Corazón Escúchalo 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 Ahí está Para el Cabeza De Res Andale Andale Toda la Gente Vida Las Vegas Nevadas Andale Un Saludo Para Popopotencia Un Saludo Para Noé Escúchalo Ahí está Para los Babis Minibibis Traje de Corona Quiz Nueva York Ya presente Escúchalo El Niño Samurai Vamos Vamos a Mandar Saludos Para El Pollo Hoy Con 10% Niño Samurai Un Saludo Para El Italano Hoy Para Reyes De La Te Peria Un Saludo Para Mil Colbeto Llebre Con Niño Samurai Muchas Gracias Un Saludo Para Los Borrachitos Hoy De Sonido Latino Antaño Escúchalo Niños De Corazón De Cristal Bella Gente De San Diequito Cochayota Tus Hijados Muchas Gracias Arriba Pura Chulada De Mujeres Hoy La Belleza De Las Estrellas Un Saludo Para Todos Los Cambrones Desde California Escúchalo Que Sabor Un Saludo De Parte De Sus Amigos Juniors Pedraza Adale Bueno Pudamitas Y Cabieros Seguen Posuendo Hasta Llega Más Algo De Buena Música Pato Chulapando Quien nos Ocupaña Bienvenidos Ahí está Presente Mi compadre Potencia Latina Potencia Latina Tema Sabrosos Arriba Mis compañeros Arriba Los Al Montes Ose Pesaro A ver Sabrosos Los Comaneros Este Pase Ya Pase Titula Mira Que Sabor Mira Que Es Sabor Vivo 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 Balcones del Sur Vivo 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 con el corazón de cristal ya presentes, con todos los diseñados, el famoso tiempo, la ficha, con el diablo de dientes, del cielo cayó una estrella, sonido potencia latina y el niño samurai, son unas de ellas, jóvenes de chombi, el orquista, desde el bosque, ¿oy con quién? ¿Cómo me divierto con la arena, vive en esta dirección? ¿Pero no hay una estufadera, qué bonita, por eso la baila con la moneda? ¡Pero no les abrazo! ¡Un saludo para el famoso toco! ¡Pero no les abrazo! ¡Por todos mis alejados, los del tubis, los cifres del Cotepec, el famoso piuero chino, el Hércules Eternon, el patufla, toda la potencia maría, o para el famoso toco, y el bendiciones, ¡Vamos a poder! ¡Dónde les abrazo! ¡Vamos para los del tubis, o para el rey, el dedo, todo el diablo del bote, ¡Mira que el sabor! ¡Mira que el sabor! ¡La cumbia reina! ¡Vamos para la chorita! ¡Todo el agente de Sacatep! ¡Vamos a poder! ¡Dónde les hablosos! ¡Todo los de 업í! ¡Vamos para todos los del... ¡ACS! ¡Los dicen! ¡El bachata! ¡ teams! ¡Quizando! ¡El aguacate! ¡El memo Cholula! ¡El chobacholo! ¡Víctor! El Taylor Y todos los que faltaron Muchos notos a todas Las tenes Muchos notos a todas Las gantes de Yusa Muchos notos para el Pica Piedra Muchos notos para el San Panchito Los típicos canos Muchos notos para el famoso topo Y el sonido de la banda Y el famoso Monjarran Solo para toda la familia de Rapides Moreno Y esos cienfocitos sonideros Y la racona Y el otro El de Sabroso Sabroso Vamos a dar la cena a Lupita Acompáñame Y extraño mil gracias A su linda canción Y los saludos guapos Los tres Dios los bendiga Y bendiciones De Botuay O para Silvia López Y las estrellas De Botuay Noven O para Chumi Chumi Sánchez O para Blanca Y su pequeño braya Un amor Conquero Una rosa Un capullo Sonido potencia de la tira Sonido ni de samurái Estar con ellos es un orgullo Para Chumi Desarán El exorcista Desde el bosque De Botuay O para Norval Monte O para el Kisi Y el Wisi De Botuay O para la Lupita Mira que sabor Todos los sirvierones de Huatepé No los pongan nerviosas Amiga Silvia Estamos Estamos en contexto Potencia Y los salió de Dios A por hoy Que Dios los bendiga Y los cuide Y venga bien a Cacita Gracias Silvia López O para el famoso Erich Salvatias Cocoyoc Ahora ya se va Potencia Latina Bueno, vamos a ver Un tema sabroso Arma el compas De los hermanos Arma de Sanropote Chardina Bueno, vamos a ver Un tema sabroso Arma el compas Porque el tiempo es corto El tiempo nos consume Pero ya vamos En buenas manos Mi compadre Esto ha tenido Niño Samurai En controles Richie DJ Dali Bueno, pues también Si cabrón Así que pues Ustedes están Nuevamente Con todos Así que ustedes Vamos a mandar Un saludo Para Concepción León Con procesador Ahí te lo comencemos Bueno, pues también Si cabrón Vamos a decir Rápidamente Lo de la buena música Así que pues Tenemos siempre armado Para todo La banda Guillermo Se acompaña Así que pues Ustedes Super acción Bienvenidos Hoy la presencia De Niño Samurai Potencia en la tienda Vamos a ponerle sabor El sabor De amigas Y cabrón Con eso Somos de ustedes Más bonitas cumbias Así que vosotros pues Vamos a iniciar Con la cumbia Para ustedes Vamos a ver Sabrosos De amigas Y cabrón Que nos dice El sabor El sabor De mi tierra Escúchalo El Niño Samurai Niño Samurai De Guadalupe De Guadalupe Hidalgo Ándale No quiero six Ni tampoco tecate Pero quiero un saludo Para todos mis cuates Todos los de la ADC Hoy los quiero Hoy lo dices El alido yo Ahí te aprelo El Meño Mochete El Aguacate El Tegre Cholo Cholula Todos los que pataron presentes Escúchalo Hoy lo dices Para toda la familia Morales Desde el barrio De San Isidro Capuluanca Venga Ándale Escúchalo Hoy con la voz De arriba Para toda la raza loca Ese va que es Capitón Y que Cote El Coquetón Ahí va Para el Siquilin 100% Raza loca Escuadrones cafeteros De Niña Quinta Ándale Un saludo Para las chicas Incomparasibles Todas las chicas Incomprendidas Ahí está Para Cés y Betty Ahí para Blanquis Patti Lubita Ya presente Un saludo Para el chico De Joaquín Yenga Escúchalo De lado a lado Es rojita del bosque Siempre reportando Con su niño Niño Sombre Potencia Latina Lo dices Shombie El Radar ¿Y con quién? El Niño Saburá Un saludo Para mi comba Toda la gente De Atisapa De Zaragoza El Rico El Compa País El Chalco De parte Del Toche Escúchalo Un saludo Para toda la banda Y hasta el León Guanajuato Colombia Colombia Suena la cumbia Suena la cumbia Un saludo Para mi canal El Bucky De parte Del Bueno Ya nos acompaña Bienvenidos Un saludo Para el Ganso Toda la gente De Balcones del Sur El Cuarrios Escúchalo El Niño Saburáe Yema Que lo dice El sabor De mi tierra Ándale Vamos a ponerle sabor El sabor Esa noche Para ti Escucha La cumbia Vamos a ponerle Un saludo Para Benito Quisi Para la gente De Benito Cinco Elementos DJs Hoy están Las Vegas De Badas Hoy te sé Lo que hay una espada Hoy para Yema Atravesó De corazón Hoy se lo pido Un saludo Para toda mi raza Hoy Laros Devers Hoy de todo corazón Besos por Rupo Ahí está Para el Texper y Cogera Hoy siempre apoyando A Niño Samurai Muchas gracias Un saludo Para Hoy de Sastros Hoy de San Cruz Hoy para Dian Brian Tapa siempre contigo Niño Samurai Niño Samurai Un saludo Para Abra Ahí está Para el Tec Hoy que les sea Que se ponga a trabajar Un saludo Para el Gato De la Volkswagen En Puebla Escucha Un saludo Para el Meche Aquí en Sacatalco Escucha Que sabor Andale Un saludo Para el Madrid Y el Chicharín Ya presente Un saludo Para esos Canal Locos O la G de Huida De las 54 Ese Juanito Los Pequeños Son y Rockers Ese Fer Ya presentes Un saludo Para toda la banda Un saludo Para toda la banducha Ese de Panchito Para la G de Huida De Tomi Huacán Y su barrio De más chingón El San Miguelito Ya presente Escúchalo Mira que sabor Procedes Escúchalo 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 Algo de la música Procedes Jungia Un saludo Para los pollitos De Andalucía Los pollitos De Andalucía Andale Hoy en el cielo Que hay un enano Hoy con el letrero En la mano Un saludo Para los niños Del mal Ya presentes Escúchalo Un saludo Para mi comadre Sonido Black Warrior Hoy para el tomito Tomás Quitsi Andale Hoy para mi comadre Sonido El sonido Que no espanta Toda la gente Huida de San Agustín Calvario Ya presentes Siempre con el niño Samurai El niño Samurai Vamos a mandar un saludo Para la famosísima Drake Andale Un saludo Para la tierra Del barbacoa Toda la gente Huida de Capualca Toda la gente Del estado de México De porcientos sonideros Un saludo Para el bobote Ahí está Para Perla Toda la gente Huida de los falcones Que nos acompañe Bienvenidos hoy Escúchalo Escucha el sabor De mi tierra Andale El niño Samurai Vamos a ver La sabrosa Que emo que nos dice Andale Escúchalo Un saludo Para Rosa Mentitroso Venga Venga Alegre 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 Vamos a ver Sabroso Hoy para los malditos Vanos Toda la gente Huida de San Juanito 100% Raja Esa loca Esos escuadrones Módulo Para la rola De Granal de la Cumbia En los sábados Hoy para mi gente De Chicago Virginia Toda la bandona De la PC Ya nos acompaña Toda la famosísima Chimonstrujias Esos pingos de 16 Hoy Torito Colombia Conido con Quigua Hoy San Luis Por si presente Toda la familia González Bueno pues también Desde que abieras Sé que por supuesto Hasta ahí nada más Es un tema De la música cumbia Así que por supuesto Pues hasta ahí nada más Viene la presencia De mi compadre Potencia Latina Ahí está Potencia Latina Toda la historia Guardados y caballeros Por supuesto Queremos saludar Muy especial A toda la gente Linda que nos está viendo A través de Face A través de la racona Por supuesto Toda la potencia Potencia Latina Vamos y compañeros También queremos saludar Buen especial para Lupita Vamos y compañeros Por supuesto Nos dan más sabrosa El ritmo del compadre De los hermanos Armando De la potencia Latina Así es que vamos a empezar A bailar Sabros y compañeros Soy saludar Para toda mi chamang Con toda la potencia En especial Para mi chamang El pingüino El chino ¿Verdad? Esto va a ser Ya va a ser titula Potencia Latina Ahí viene el verdadero sabor Ahí viene Ahí viene Ahí viene Son los arachoma Zombie Los más locos De San Ramón Puebla Ahí viene Ahí viene Ritmo Un saludo Un saludo para el topo El topo lleno De Balcón de Chenchur Y otra vez La copia de pingüino chino Hoy toda la familia Estala Sonido Chambela La gente de San Luis Potosí Sardón de del Valle De Gómez El Rodier El Pailón El Chayán El Gordo El Buki El Chato Hoy un siempre con pies Que vos sos Un saludo para Luis Alias el Popo Que son Nueva York De pares del Buki Y el Güero El famoso La famosa Chimostrufia Y su amor Graciela La Chapa El Zombie Ya bailando La Cumbia Del Pingüino Chico Muchos dos promes Son Corrigibles De las Caleras La Caprichosa La Quinta Correble La Grimita Su Pequeña Melanie Héctor Su amor sexy La Cumbia La Cumbia de Amnito Matapurras El Bozoe Hoy con Cuepa El Chacal Caritas El Mugres El Chapas El Elis Toda la gente de San Toda la gente de San Mafia Coy Coyocla Hoy con Potencia Y nada más Hoy con Lachona Hoy con Lachona Hoy con Lachona Y la Capita Hoy con Lachona Y la Capita Hoy con Lachona Muchos dos para toda La Familia Flores La Cumbia Del Pingüino Chino Mira que sabor Mira que sabor La Cumbia La Bacha Desde Tamaulipas Y el otro Muchos dos para el famoso Mosco Muchos dos para la famosa Deni Incorregibles Y la Caldera Y otro Un saludo para Francisco Y otro Dale a la Sabroso Sabroso Un saludo para el Tony Mira que sabor Mira que sabor Un saludo para toda la banda de Santa Majo El Cocho Muchos dos para Toda la gente de Los Chica de la Bella San Pablito Desde el Valle Hobby Hoy con Lachona Para el Bairro El Fút El Cordo del Chato Y el César Siempre siguen Y otro Van a la Sabroso Con toda la banda 97 Son Nacra Y otro Muchos dos para Rubi y Chol Cholos del Alto Por supuesto Así es que Nos vemos en comas Más de mi compadre Sonido El niño Y el Cordo Y el Cordo Bueno pues también Se acabece que Pues hoy ya estamos Con todos y cada uno Ustedes Vamos a mandar Para el ERE Y nada más Presentes Bueno pues también Se acabece que Por supuesto pensamos Que tiene algún tema más Así que por supuesto Pues también Nosotros no nos vamos Vamos a mandar Vamos a mandar también Por supuesto Un saludo Para la gente De San Sebastián De San Sebastián De Parcatepe Hoy ya para Yolanda Hoy para Zuleima Y no podía faltar La pequeña Paola Un saludo Para ellos De San Sebastián De Parcatepe Presentes Vamos a poner El sabor También De la buena música Cumbia El tema Y el número Que nos dice Escúchalo Vamos a poner El sabor El sabor De la buena música Y volvamos Volvamos a intentarlo Escúchalo Niño Samurai Hoy para Yolanda Hoy ya para Yolanda Hoy para Zuleima Y la pequeña Paola Escucha el tema Ándale Un saludo Para El Pelón Ahí está Para El Peque Y Sargento El Gorgoni Y Caque Saloso Ahí está El saludo Para El Cesta De Cajete Hoy ya nos acompaña Bienvenidos Ahí está Para El Mosco Hoy la Chona De San Cosme Ándale Ahí por su lado Nos acompaña Bienvenidos Escucha el tema Último De medio de la noche Nos llamamos Y le dará presencia Mi compadre Sonido Potencia Latina Y después Me dará la presencia De mi compadre Sonido Master Escuchalo Hasta Las Vegas Nevadas Hoy para Teodulo Ahí está Para Isidro Benito Cocho de la banda Octavio Incremento DJs El Niño Samurai Vamos a ver la sabrosa Vamos a ver la sabrosa La cumbia Pues vamos a ver la sabrosa Pues vamos a intentarlo André Ahí está Un saludo Para Esos deslactosados Hoy de parte De su compadre Desde Toluquita La Veña Hoy nos acompaña Escucha que es sabroso Hoy la empresa Niño de Sombrero Y Camargo Colex Hoy mi compadre Sonido Potencia Latina Montes Rivera Hoy nos acompaña Bienvenidos Yo soy El Niño Samurai Vamos a ponerle sabrosa En el sabor de esta noche Algo de la buena música Cumbia Escuchalo Volvamos a intentarlo André Un saludo para mis hijados No coserles en forever Con la gente De San Diego O Chayotla Hoy nos comencemos Escucha el tema Vamos a ponerle sabrosa En la cumbia Vamos a ponerle Vamos a ponerle sabrosa En la cumbia Vamos a ponerle Vamos a ponerle un saludo Para Liz Pérez Hoy nos acompaña Bienvenidos Un saludo para Jessy Ahí está por el amor De mi vida Y también del Jerry Hoy para mi amor Nancy Rivera Con mucho amor Hasta los frenesillos Zacatecas Escuchalo Vamos a mandar un saludo Para Saraide Orea Saludo para ella Un saludo para El Pepe Y su chona Escuchalo Todos los gordos soldadores Un saludo para Los sonideros De la zona sur Hoy para Lluvia de Rosas André Tema que nos dice Hoy vamos a intentarlo Escucha el tema Escuchalo Un saludo para Alondra Hoy para Y todos los lópez Que ahora nos acompañan Toda la calidad Perfecta del niño Samurái Y potencia Argentina Este chombie Para la gente Huerta de los bosques Exorcistas Hoy con quién El niño Samurái Un saludo para El huil Hasta el barrio Bravo Cañata de Cisneros André Ya se va Ya se va el tema Se va el número Y su mosca Y su mosca ¿Verdad? Ahora queremos saludar Para el Petri Por lo que nos acompañan Por supuesto Vamos a empezar a bailar Y disfrutar Un último tema A cargo de los hermanos Salmón Y sonido potencia de la tira Porque ya viene Sonido máster ¿Verdad? Así es que vamos a empezar A bailar Sabrosos Estás Y compasión Si te pasa 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 Perdóname O toda la mano El azul Crece 100% Sonido El niño Samurái Vélele Sabroso Todos los infieles Del Guatepe Los niños Corazón de Cristal Vélele Sabroso Hombre de Willy Hasta el barrio De Bravo Vélele 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 Entiendo las cosas Yo estaba También Solo para Miguel Amor Manuelito Corea Vélele 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 Sabroso Mira que sabor Mucho gusto Para toda la familia Vélele Hasta el barrio De Bravo Dañada De Cisneros Soy un idiota Vélele Vélele Sabroso Vélele Vélele Sufró Vélele Este bachetito La perdóname Y yo esta noche Pido Que te escuches Todos los infieles Del Guatepe O para las pelinas Los peores Los peores de los consuetes Son la potencia Manía Quiero pedir Que cosas Perdóname Un saludo para toda mi familia La familia López O para el sonido tropical Padamá La gente de Disayuca Hidalgo Vivo Todo Mira que sabor Vivo 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 Bosques Desde el bosque Hoy con quien Convención López Mucho Para el cumbias Vivo 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 Todas las gales De Xonaca Y esto es López Numbia Con Numbia Climix Vivo 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 Omar Margarita Coyotecan Saludos a todos Vivo Mira que sabor Último tema Ya viene Sonido Master Donel de Sabroso Entiendo las cosas Y sé Y sé que soy culpable O para el Botas El Chester El Planet Y los simios Al planeta de los simios Quiero que me preguntes O para el Botas O para el Botas Con los ojos bonitos Mira que sabor Fue el famoso Ponzi La luz de mi alma Se enciende al verte Toda la gente De Xonaca Soy un idiota El más idiota El más idiota Atención Me regreso Toda la familia Coyoteca Y quiero que me escuches Que me escuches Y yo Que quiero El sonido Y quiero pedir El sonido Rancón a ver Que cosas Mira que sabor Hola Chorina De Xacarepe Ya nos acompaña Y quiero que me escuches Hoy para Miracalarpa Hoy para el Mickey Y toda la bandera Yo he pagado El castigo C.P.J. Llegó a ver Mi niña Y te amo honestamente Te quiero Y te quiero Hoy para Esa no sé No lo juro Lo juro No lo juro Para la chica Serrano Porque yo No lo juro Para Santia Carina El papi No he dejado De amarte Hoy en 97 Que Dios te admite Que lleven Que lleven De peticiones A ti y a toda Tu familia potencia Sonido Y yo Saburay Y aparte De Chombi El gato Charal Serrano En el bosque Por supuesto Hoy vamos a ir A la chica También quiero Saludar Para Irma Mi mami ¿Verdad? Por supuesto Así es Así es Bueno Vamos a ir A la chica A la chica A la chica Gracias Y hasta la próxima ¿Verdad? 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 ¿Verdad?